Por una cabeza. Sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderte en mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuánto desengaño? ¿Sabes por qué? Por una cabeza yo, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirarte llega al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Y basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pico llega a ser fija el domino yo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.